Música Todo el trabajo tiene lugar en el interior El mundo está formado por datos Y son esos datos los que deben ser limpiados Solo podemos darnos cuenta de las memorias desde el interior Pues es allí donde sentimos los problemas ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de limpieza? Primero tengo que darme cuenta de que no me siento bien Estoy enfadado, preocupado, asustado, etc. Segundo, empiezo a limpiar ese sentimiento Y no se trata de limpiar a la otra persona O el pensamiento, ni la situación Ni nada que esté ahí fuera El problema está en mi mente Soy yo el que está percibiendo mal Repito las frases Lo siento Por favor perdóname Te amo Gracias Dice el Dr. Len Que si tienes un problema Todo lo que tienes que hacer es mirarte al espejo Y enamorarte de ti mismo Sin importar lo que diga el resto del mundo Lo que no nos gusta de otras personas Es lo que está oculto en nuestro inconsciente Generalmente Nos decimos a través de otros Eso que no queremos escuchar por nosotros mismos en nuestro interior Y a veces O la mayoría de las veces Procede de las personas más cercanas de nuestra familia Cuando esto te suceda Puedes decir esta oración Siento que algunos aspectos de mi programación Desencadenaron esta situación Esta programación inconsciente Provocó que esta persona me juzgara con dureza Por favor Perdóname por este crítico Que hay en mí Gracias por traer estos datos a la superficie Para que pueda atenderlos Abrazarlos Y amarlos Gracias por esta oportunidad Para liberarme de estos recuerdos dolorosos Y así poder recordar el amor Que hay debajo de toda esta oscuridad Te amo Te amo Te amo El doctor Hulén Dice que cuando estás limpio Simplemente Haces Si tienes que pensar Entonces Es que tienes convicciones Batallando en tu mente Una Lo quiere de una forma Y la otra De otra manera Cuando estás limpio Actúas sin preocuparte Porque la acción Es pura El juego ponopono Solo tiene que ver con observar Lo que está pasando en mí Y qué estoy experimentando Con ciertas personas Ciertas formas O ciertas ideas Luego me pregunto ¿Estoy dispuesto a dejarlo ir? Es nuestra percepción La que es el problema El objetivo último Es ser libres ¿Libres de qué? Libres del pasado Libres del pasado De modo que podamos Sintonizar Con lo divino En nosotros Todo aquello que creemos Que debería Estar ocurriendo Y no ocurre Todas esas cosas En nuestra vida Que creemos Que deberían ser así Como yo digo Son nuestra religión Aun cuando no tenemos Control sobre nada Creemos que deberíamos Tenerlo Nuestros juicios Fundamentales de la vida Nuestras creencias Son versiones De nuestra historia Son la religión Que vivimos Inconscientemente Nuestro apego A nuestra religión Demuestra lo que pensamos De nosotros mismos Es el concepto Que tenemos En nuestra mente Acerca de ¿Qué es el cielo? ¿Y qué es el infierno? En una de sus conferencias El doctor Hulén Explicó A las personas presentes Cómo iniciar Una religión Se acercó A una pizarra Blanca Y dibujó Un punto En el centro De la misma El punto Significa Una persona Que experimenta Un despertar De la divinidad Este es puro Y es pura Inspiración Luego comenzó A hacer más Círculos En la pizarra Estos círculos Representan A la persona Que ha despertado Intentando Explicarle A los demás Su experiencia Pero los otros Que no han pasado Por esa experiencia No comprenden Pero piensan Que si comprenden Entonces salen E intentan Explicar a otros El despertar Que ellos Nunca han experimentado Y entonces Nace una religión Por ejemplo Si estoy convencido De que la única forma De ayudar a alguien Es tomando café Entonces siempre Que alguien Me cuente un problema Le sugeriré Que tome café Pero Cuando tenemos Un problema Lo que tenemos Que hacer Es darnos cuenta De que el problema Está dentro nuestro Y que lo que se nos Está mostrando Es nuestra percepción Distorsionada De esa persona Situación A la que nosotros Llamamos problema Son mis creencias Subconscientes Proyectadas En esa pantalla Mi religión Lo que yo creo Que es así Porque yo sé Cómo son las cosas Y cómo deberían ser Si mi pizarra Está llena de puntitos Es decir De creencias La única manera De que desaparezcan Es borrando la pizarra Tú no eres Tus pensamientos Tú no eres Tus emociones Tú no eres Tu cuerpo Tú eres De hecho La pizarra Blanca En sí Misma Todo lo que has escrito En la pizarra Blanca Todos tus pensamientos Y convicciones Que se encuentran En tu mente Inconsciente Es lo que te mantiene Apartado Del estado cero Tu felicidad Está debajo De todas tus creencias De tu Religión No ocurre nada Más que tu historia Y sin embargo Crees Que lo que los demás Hacen O dejan de hacer Es lo que provoca Tus emociones Nos engañamos A nosotros mismos Con los pensamientos Que no Hemos cuestionado Nuestra guerra Interior Provoca Una guerra Exterior Puedo ir hacia el exterior Y atacar a los demás En un intento De cambiar Sus formas De pensar Y mantenerme Inconsciente O bien Puedo entrar En mi interior Y buscar La verdad Que me hará Libre La indagación Es lo que nos está Impidiendo Que cobremos Conciencia Del amor No es el comportamiento De los demás Lo que nos deprime Eso no es posible Es nuestro Comportamiento Mental Lo que nos deprime Te diste cuenta De que siempre Le estamos diciendo A los demás No seas así Sé diferente Eso Es amor condicional Es como Si supiéramos Lo que debería O no debería Ocurrir O Cómo deberían O no deberían Ser las cosas Pero cuando te das cuenta Que el debería O no debería Son tan solo Pensamientos Que les estás Imponiendo A la realidad Cuando piensas Que algo O alguien Que no seas Tú Necesita cambiar Estás mentalmente Fuera de tus asuntos Y te sientes Separado Y solo Entonces Le atribuyes La responsabilidad De tu soledad Y tu frustración Al otro Pero Solo hay lo que es La verdad Es anterior A cualquier historia Y cualquier historia Nos impide Ver Lo que es Verdad Dios Líbrame Del deseo Del amor Aprobación O apreción Todos buscamos Lo que ya Tenemos Todo lo que somos Capaces De llegar A hacer En busca Del amor Aprobación Y apreción La falta De comprensión Es siempre Muy dolorosa Cuando Nos enfrentamos A nuestras Historias Con comprensión Entonces Es cuando Realmente Empezamos A vivir Pero Sin Sufrimiento La realidad Y nuestra Historia Nunca se Corresponden La realidad Es siempre Mucho más Amable Cuando Comprendemos Que nosotros No somos Eso Que nuestros Pensamientos Nos dicen Que somos Estos Pierden Su poder Sobre Nosotros Desde el momento En el que Nos apegamos A un pensamiento Este se convierte En nuestra Religión Y no paramos En nuestro intento De demostrar Que es Válido Cuanto Más Intentamos Demostrar Que es verdad Más Sufrimos Y nos Deprimimos Basta Con que Consideres Que un Pensamiento Podría No ser Verdadero Para que Sea una Pequeña Luz En tu Mente La paz No precisa A dos Personas Solo A una Y esa Eres tú El problema Empieza Y acaba Ahí